Ahora, robar quisiera tus encantos, vida mía Aunque sé que ese jardín tiene su dueño Añorarte, solo quiero prenda mía Añorarte, solo quiero prenda mía Añorarte, solo quiero prenda mía Añorarte, mi corazón, soy rey de vida Robos, mis pensamientos van hacia ti Aunque sé que ese jardín tiene su dueño Una y una vez más pienso que yo Susurraré tus sueños con mis calcares Y una y una vez más pienso que yo Susurraré tus sueños con mis calcares Amarte, mi corazón, soy rey de vida Amarte, mi corazón, soy rey de vida Aunque sé que ese jardín tiene su dueño Una y una vez más pienso que yo Susurraré tus sueños con mis calcares Y una y una vez más pienso que yo Susurraré tus sueños con mis calcares Añorarte, mi corazón, soy rey de vida